Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shislin Maril, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso Sino de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 15 al 22 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis videos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que me oyen ahora mismo por primera vez, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, rituales infinitamente poderosos, donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Si te quieres estar comunicando conmigo, la mejor manera de hacerlo es a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto, pues lo puedes estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita hablando en el primer comentario y en el detalle del canal. Recuérdate que la única garantía que vas a tener de que estás hablando conmigo, con la única, la original, es sacando los datos de este canal. Si tengo demás redes sociales que los links están directamente pues en el detalle del canal, pero para que estés segura o seguro, pues hay más seguridad sacando los datos solamente de este canal. Aparte pues de todo esto, si además de suscribirte, quieres estar apoyando el canal, puedes estar haciendo una donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas, que también los links están en el detalle del canal. Bueno, pues vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, devuelvenme el futuro para Géminis, Soluna, Senenta y Venus a través de la taza del café. Bueno, Géminis, lo primero que veo es que te doy una buena, maravillosa noticia, que la fortuna va a estar encima de tu cabeza. Habla de que se te van a estar abriendo caminos, de que te viene una idea maravillosa, que te va a estar cambiando la vida. O sea, ya vayas tú a saber qué es lo que se te va a ocurrir en tu cabecita. Pero lo que sea que se te vaya a estar ocurriendo, Géminis, te va a estar rejando mucha platita, mi amor. ¿Oíste? Yo veo, mi amor, que tú puedes venir con una idea novedosa, que te cambie la vida, que sea un invento maravilloso, un negocio maravilloso. Yo no sé lo que sea. De repente, pues, habla de que puedes llegar a tener un sueño profético, que te tengo pues un mensaje en sueños, que recibas una inspiración luego de una meditación o algo por el estilo. Yo siento, aparte de todo esto, que tú vas a estar pues pudiéndote comprar una casa nueva, queriendo invertir en una casa nueva o en un carro, haciendo como inversiones de repente grandes o intentando por lo menos tener un préstamo como para reinvertir. ¿Sabes que veo aquí una botella de vino? Yo no sé si a ti pues te gusta pues tomar o lo que sea, pero de repente pues siento que puedes llegar a hacer algún tipo de inversión con esto. Déjame decirte que si tienes algún tipo de depresión o de tristeza, pues puedes estar sintiéndote pues así, ¿ok? Te veo, aparte de todo esto, que vas a estar recibiendo pues una comunicación muy importante. Te pueden estar llamando pues de un trabajo, te pueden estar llamando aparte pues de todo esto, de un lugar que tú estabas esperando, un banco, un abogado. Aquí te está saliendo la policía, tú puedes estar como en medio de una situación en donde tenga que ver la policía. Le pido a Dios pues que no tengas que llamarla o lo que sea, pero también puede ser eso pues un amor que te puede estar como llegando, ¿ok? Te veo, aparte pues de todo esto, que vas a tener un hecho curioso con aves. Pueden ser que aves de muy hermoso plumaje se pueden estar como posando cerca de tu casa. Te veo mucha suerte con el número 8, te veo mucha suerte con el número 12, me cuidas mucho de un pie. Habla de que tú vas a estar decidiendo si te quieres quedar con una persona o no el resto de tu vida. Es muy posible que te sientas como muy melancólico o muy melancólica y tú vas a estar pensando ¿qué saco yo de positivo de aquí? ¿Será esta la persona con la cual yo me quiero quedar pues el resto de mi vida? ¿Será esta la persona que puede estar como dándome lo que yo estoy como buscando? Y así sucesivamente. Te veo con muchas interrogantes Géminis, incluso de si te vas a quedar en la misma ciudad o no que tú estás. Habla pues de que una persona te puede estar proponiendo algo como ilegal. Tú tienes que tener cuidado con firmas porque te pueden estar, te pudieran estar falsificando tu firma o tú puedes estar firmando papeles que no te convienen como mucho en estos días ¿ok? Vamos a suponer que tienes una desesperación horrible por el dinero, que sí que necesitas un préstamo, pero vamos a suponer que no lo tomes con una institución financiera sino que lo tomes con un prestamista y esa persona te da los intereses más altos del planeta. Te me cuidas mucho de una muela, habla de que vas a estar pues visitando al dentista y que puedes llegar a tener situaciones con tu boquita. Te me cuidas mucho. Tengo una imagen que viene siendo como si se te quemara la lengua con algo caliente o te saliera pues algún tipo de ampollita como por tu boquita. Tienes que tener cuidado mucho. Las mujeres que se quieren estar haciendo algún tipo de pintura como en los labios, pues eso se te puede estar como complicando ¿ok? Debes de tener como mucho cuidado con esto. Bueno, pues entonces vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. A través de la bola de cristal, pues yo veo que sí definitivamente vas a estar firmando algún tipo de contrato, te van a estar dando una buena noticia. Te puedes estar sintiendo muy sola o muy solo. Puedes estar pensando si te quieres quedar la vida entera con esta persona. Tienes que tener cuidado con depresiones en estos días, séminis. Sale que te tienes que limpiar mucho espiritualmente porque tienes muchas envidias y tienes algo que has recogido desde hace mucho tiempo ¿ok? Que no te has sabido quitar. Fíjate que te sale la espada de San Miguel también y te salió un hecho curioso con una máscara. Eso habla que definitivamente pues tú puedes estar descubriendo que una persona no es lo que tú esperas, pero yo siento que esto tiene que ver con arte. Yo veo como un cuadro o yo veo como todo lo que viene siendo como una máscara así como tipo, qué sé yo, de museo o lo que sea. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor de ver en el futuro para Géminis o Luna ascendente y Venus. Definitivamente te viene una idea maravillosa que te va a estar dejando mucho dinero. Habla de que te puedes estar pensando en mudar, pero puedes estar también pensando en vender una propiedad para tú pues invertir como ese dinero ¿ok? Habla de que vas a pedir ayuda Angelical y la vas a tener. Vamos a seguir con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, seguimos adelante entonces con los tijes consagrados. Vamos a ver, por favor, revelenme el futuro para Géminis o Luna ascendente y Venus a través de los tijes consagrados. Pues mira lo que salió por aquí. Esto es como una ruedita ¿ok? Y pues habla de que tus caminos van a estar llenos de oro y de dinero. Te está saliendo una guitarra, definitivamente la música va a ser muy importante en estos días para ti. Tienes que meditar. Déjame decirte que si te pasa por la mente una canción, el componer una canción o algo que tiene que ver con algún artista, hazlo. Porque te va a estar dejando mucho dinero. Si tú conoces una persona famosa y tú estás pasando por una situación no muy positiva, proponle un negocio a una persona que tenga que ver con el área musical y te vas a bañar de dinero ¿ok? Lo siento, lo veo y así pues lo decreto. Mis espíritus me lo están comunicando. Te está saliendo la doble llave, doble apertura de caminos. Fíjate que te sale un corazón cerrado con una llave. Acuérdate Géminis que si no te abres no te entra como digo yo. Tienes que abrirte al amor ¿ok? Te está saliendo pues la estrella del mar rosada. Si estás pasando por una situación que quieres encontrar el amor puedes estar yendo al mar. Te veo aparte después de todo esto caminos abiertos y te veo el trébol azul. Un hombre te puede estar trayendo muchas bendiciones económicas. Asimismo como un santo. Vamos a ver entonces que dicen mis espíritus a través del tarot renacentista. Vamos a ver Géminis, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Lujalo que me asiste. Te dije que tú vas a tener mucha suerte con un hombre pero tú vas a estar teniendo, tú te vas a estar entrando en la disyuntiva a ver si tú vas a dejar a una persona o no. Y en dado caso de que tú seas soltera o soltero pues yo siento que hay alguien que te puede estar diciendo ay sí mira me estoy pues por qué sé yo ya empecé los trámites o lo que sea pues dame una oportunidad. Puedes estar oyendo ese tipo de historias tú. Ay estas cartitas se pegaron. Es que yo pues pongo mucho perfumito de la abundancia y se me pegan. Bueno pues definitivamente vas a estar pensando si dejas o sigues con una persona y pues eso va a ser pues una disyuntiva. Yo creo también que tú vas a firmar pues acuerdos. Aquí habla de que te van a estar saliendo gastos inesperados si te aceleras. Cuídate mucho con préstamos y todo ese tipo de cosas. Habla de un gran amor que te puede estar llegando del elemento de agua y habla de que una idea maravillosa que viene para ti y que la vas a plasmar te va a dejar mucho dinero. Así que pues definitivamente cambios muy positivos para ti. Persona también del elemento de tierra llega a tu vida. Recuérdate que tierra es Capricornio, Tauro o Virgo. Esa persona te puede estar también cambiando pues mucho la vida. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Pues definitivamente vas a conocer a dos personas que van a ser como muy positivas que pueden estar como rondando como por tu casa. Las mujeres te pueden estar ayudando a conseguir tu suerte. También figuras espirituales. Pídele a la virgen o a la diosa de la fortuna si tú consideras que pues ella te puede estar como ayudando. Claro que sí que ella te ayuda pues a todo el mundo pero también hay que respetar las creencias porque pues hay personas que no creen y entonces hay que respetar todo. Bueno pues persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis llega a tu vida. Persona del elemento de fuego, aries, leo, sagitario. Te veo pues aparte de todo esto un poquito como de traiciones alrededor de ti. Así que tienes que tener cuidado con las envidias. La gente va a estar hablando muy mal de ti Géminis y eso dicen por ahí que no hay una peor brujería que la envidia. Así que ya tú sabes que te tienes que limpiar. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor revelenme el futuro para Géminis a través del tarot de Raider. Corte de tus cartas. Tú también vas a estar muy melancólico, muy melancólico, extrañando épocas, mejores épocas económicas que tú tuviste. Pero también hay una persona que va a estar soñando contigo mi amor, ¿ok? Así que maravilloso. Vienen cambios pues muy positivos para ti. Yo veo aparte pues de todo esto que las personas como de tu pasado también pueden estar siendo una gran bendición. Pero más que todo como económica, ¿ok? Porque pues hay alguien que tú conoces que le puedes estar proponiendo un negocio y ese negocio se puede estar dando. Yo siento también que vas a firmar algún documento que te va a estar dejando dinero. Hay algo que está en tu destino. Esto puede ser una persona del extranjero que llegue pues a tu vida, ¿ok? Tienes muchas posibilidades de empezar un triángulo amoroso con una persona. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de las sombras. Géminis, 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 Solunas, Ascendente y Venus. Bueno, definitivamente viene mucha apertura de camino para ti, tal y como te dije, mucha abundancia. Yo creo que viene una idea que te viene a abrir todos tus caminos, Géminis. Y eso está maravilloso. Hazle caso a tu corazón. Hazle caso a tu intuición que nunca falla. Acuérdate que todos tenemos luz. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Géminis, Solunas, Ascendente y Venus. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Chantal, un nuevo romance es inminente ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrate para dar y recibir amor. Bueno, pues ahora entonces seguimos con la moneda consagrada. Tú vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí, ¿ok? Lo que sea que preguntaste. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante. El día dorado está saliendo que es el 12, lo vas a sumar al 15. El día más positivo sale que es el 3, se lo sumas al 15. El signo más compatible va a ser Sagitario y el menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser el 35, el 55, está saliendo dos veces, 53, 35, 55 y 555. Y vámonos con el 5, mi amor. Así que si vas a estar jugando algún tipo de juego de azar, le pones el 5 por todas partes y si te sacas el loto, acuérdate de mí. Bye, bye. Bendiciones.